María Patiño anuncia que en horas verá la luz una gran mentira sobre Makoque. Parece que este sábado, en el DILAX, algunas trampas van a salir a la luz. Y dicen que se avecinan curvas difíciles para la ex de Kiko Matamores. Miriam Saavedra contó en Gran Hermano VIP que Carlos Lozano y Makoque habían tenido una fer en un coche mientras Mónica Hoyos y Kiko Matamoros todavía formaban parte de sus vidas. La ex de Matamoros lo ha negado hasta la saciedad pero María Patiño ha adelantado ahora que la historia podría estar a punto de cambiar, se va a destapar con muchísima claridad que Makoque y Carlos Lozano han mentido. Según ha contado, se avecinan curvas difíciles para Makoque cuando. Este mismo sábado en Sábado DILAX. Cabe recordar que el noveno debate de GH VIP trajo consigo un bombazo que nadie podía esperar. En mitad de una de las últimas fiestas, Miriam tuvo un encontronazo con Makoque durante el que reveló todo una exclusiva, según la peruana, Makoque habría tenido algo con Carlos Lozano cuando aún estaba con Kiko. Este sábado, toda la verdad.